Pecador Suelto en pavesas el mundo, verás, acabado el mundo, debes contemplar que el cuerpo y el alma su unión buscarán. Llamará Dios a juicio, a todo racional, para que den cuenta del modo de obrar. Dime, pecador, si en gracia no estás, cuando Dios te llame a su tribunal, tu seno de culpas allí se verá, y aún las más ocultas patentes serán. Tu ángel de la guarda allí te acusará, y María Santísima no te amparará. Allí el juez severo gran cargo te hará, de tu mala vida tú responderás. No habrá allí disculpas, ni se admitirán, descargos a nadie de su mal obrar. Dime, miserable, de quién te valdrás, si allí al más justo temblar le verás. Llorad vuestras faltas, gemid y clamad, que si grave es la culpa, el infierno es más. Es pildor amarga, dorado disfraz, que se ven de azúcar, siendo rejalgar. Es serpiente astuta, dragón infernal, basilisco que mata con solo mirar. Música Música Gracias por ver el video.